Fonatel comunicó la aceptación de las obras de infraestructura que permitirán llevar servicios a 170.000 habitantes en la zona sur. El acto se realizó en el Salón Comunal de Altamira de Violey, en Buenos Aires, de Punta Arenas, donde el ICE brinda el servicio a ese distrito a través de un enlace que capta de una radio base 4G ubicada en el Carmen, tomando la señal de cobertura celular para brindar servicios fijos. En el 2016, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones adjudicó al ICE por medio del programa Comunidades Conectadas, cinco concursos para llevar internet y telefonía fija a esa región, que además de Buenos Aires incluye Corredores, Cotobrus, Golfito y Osa. Con esta aceptación se puede iniciar la comercialización y la expansión de los servicios. Manuel Emilio Ruiz, vicepresidente del Consejo de la SUTEL, indicó que las situaciones del mercado han dictado que haya operadores que compiten. En ese contexto, el ICE puede apalancar toda esta experiencia para aplicarla en los diferentes concursos y ofrecer las mejores alternativas. Por su parte, Humberto Pineda, director general de FONATEL, manifestó que un operador de telecomunicaciones para desarrollar este proyecto tiene que tener la capacidad de infraestructura propia, economía de escala, profesionales competentes y conocimiento del lugar. También vemos en el próximo. ¡Gracias!